Ahora va con una especial dedicación para toda la raza de Miquel de Motocards Saludos raza, ánimo El éxito siempre acompaña el riesgo Por ese riesgo nos tomamos Andando en esto se ocupa mi impuesto Y para nada nos dejamos En 2017 comenzamos Y aquí en Macal enradicamos Se ve deporte, lujo y diversión Siempre lo mejor manejamos Miquel de Motocards con un buen supercargador Por veces gustan también camaros La meta era hacer la distinción Y creo que solo logramos Tantas noches sin dormir Harán que nada nos falle El cerebro siempre en mí Enfocados en lo grande Solamente había un plan Y no hubo más que atorarle Ahora como ser yo Gracias a Dios que es muy grande Nada es fácil El cerebro se sufre para merecerlo Y ya hay que empezar de abajo La grandeza siempre tomará su tiempo En él sirven apurarlo No goza eso ya no es trastenerlo Pero hay que echarle chingazo De suena cariño nos desviamos Siempre en lo resto trabajando En la carrera seguimos dominando Y buen producto entregando Los billetes de todo el mundo han llegado El de Europa pa' ser exacto Tantas noches sin dormir Harán que nada nos falle El cerebro siempre en mí Enfocados en lo grande Solamente había un plan Y no hubo más que atorarle Ahora todo se inundió Gracias a Dios que es muy grande Y no hubo más que atorarle 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 Y no hubo más que atorarle